¡Hola, Padre Josecito! ¡Ya regresé! ¡Hola, gatito! Me da gusto volverte a saludar. ¿Y ahora qué quieres preguntar? Pues usted se dará cuenta que me están probando mi traje de angelito porque el 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen y me invitaron a participar. Por eso, lo primero que le quiero preguntar es si es lo mismo Ascensión que Asunción. Mira, gatito, la palabra Ascensión viene del verbo Ascender y significa subir. ¡Ah! Por eso a los elevadores de los edificios también se les dice Ascensores. ¡Exacto! En cambio, la palabra Asunción viene del verbo Asumir que significa tomar una actitud, un cargo, un puesto o tomar a una persona. ¿Me puede poner un ejemplo? ¡Claro! Cristo, después de su muerte y resurrección, subió a los cielos por su propia cuenta. Por eso se habla de la Ascensión de Cristo. ¡Sí! Del verbo Ascender o Subir. Sí, gatito. En cambio, cuando la Virgen María terminó su etapa en esta tierra, fue asumida, fue tomada por Dios para ser llevada a los cielos. Por eso se habla de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Del verbo Asumir o Tomar. Son palabras semejantes, pero no se deben de confundir. Ascensión y Asunción. Eso ya me quedó claro, pero ahora viene otra pregunta. Yo sé que no es nada bonito hablar de la muerte de nuestros seres queridos, pero he escuchado que algunas personas, en lugar de hablar de la muerte de la Virgen María, hablan de su dormición o su tránsito. ¿Por qué? Déjame explicarte. De acuerdo a la doctrina de la iglesia, Adán y Eva fueron creados sin pecado, y como estaban llenos de gracia, no iban a morir nunca. ¿Y entonces, por qué murieron? Porque cuando pecaron, perdieron la gracia, que es semejante al paraíso. Entonces, cuando cometieron el pecado original, perdieron la gracia y el paraíso. Sí, y a partir de ese momento, estuvieron sujetos a las limitaciones humanas, al dolor y a la muerte. ¡Ah, caray! O sea que Dios los creó para que no murieran, pero por el pecado les llegó la muerte. ¡Exacto! Y si ya te quedó claro ese punto, vamos al siguiente. Así como Dios creó a Eva sin pecado, también así creó a la Virgen María, inmaculada y sin pecado alguno. Pero a diferencia de Eva, María no pecó. Y por lo tanto, la Virgen se mantuvo siempre inmaculada, sin ninguna mancha. ¡Muy bien! Y si no tuvo pecado original ni perdió nunca la gracia, entonces como consecuencia no murió, ¿verdad? Ciertamente no podía morir como consecuencia del pecado, pero sí por otra razón más hermosa. A ver, a ver, ya me dejó picado. Para responderte, te hago una pregunta. ¿Tú crees que Cristo cometió pecado? ¡Claro que no! Pues si no cometió pecado, no debía morir. ¡Híjole! ¡Tienes razón! Entonces, ¿por qué murió? Ahora sí no te voy a responder para que tú llegues a una conclusión. Piensa un poquito. Mmm, pues yo creo que Cristo no murió por ser pecador, sino por solidarizarse con toda la humanidad, para tomar nuestros pecados y purificarlos. Es decir, que no murió como un castigo, sino como un acto de generosidad y de solidaridad. ¡Lo has dicho muy bien! ¡Ah, y es que la verdad con usted, uno va reflexionando en una manera muy fácil! Una pregunta más, gatito. Si el pecado trajo como consecuencia la muerte y la corrupción del cuerpo, ¿tú qué crees que haya pasado con el cuerpo de Cristo cuando lo llevaron al sepulcro? Pues yo creo que se mantuvo incorrupto. Una última pregunta. Si María siempre quiso asemejarse a su Hijo Jesucristo, ¿no crees que ella le pidió a Dios también poder morir como Él? Pues sí, tampoco María debía morir como una consecuencia del pecado, porque ella era inmaculada, pero por amor y seguimiento a Cristo también murió. Pero estoy seguro que Dios le concedió algún don especial, ¿o no? Así es. Como el pecado es causa de corrupción espiritual y María nunca tuvo esta corrupción, Dios nos quiso dar una señal a través de ella. ¿Cuál señal? Para que supiéramos que María vivió y murió totalmente sin mancha, es decir, inmaculada, Dios quiso que su cuerpo no se corrompiera y se quedara como si estuviera dormida. Y es que cuando una persona muere, su cuerpo comienza a corromperse de inmediato, ¿verdad? Sí, pero como ya te dije, ni el cuerpo de Cristo ni el de María sufrieron la corrupción, porque ninguno de ellos tenía pecado. Oiga, ¿y entonces la Virgen se iba a quedar para siempre en este mundo? No. Después de que María cumplió su misión en esta tierra, Dios quiso llevarla a su presencia para que viviera con Él el gozo de la vida eterna. Ah, primero cumplió con ser la Madre de Cristo y, después, con animar a los apóstoles en su misión de llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó después? Como la Biblia se centra en Jesús y no en la Virgen María, no existen documentos de aquella época que nos digan lo que sucedió. Sin embargo, la tradición nos dice que probablemente acompañó a San Juan a Éfeso y después regresó a Jerusalén. ¿Y luego? Ahí le llegó el momento de dejar este mundo y ser asumida o tomada por Dios. ¿Y luego qué pasó? Ante la presencia de algunos apóstoles, se quedó como dormida y murió. Y en ese momento fue llevada por Dios al cielo en cuerpo y alma. ¡Qué bonito! Ahí se unió con Dios, con su Hijo Jesucristo, con San José y con todos los angelitos. Ese momento se celebra el 15 de agosto y se recuerda como el dogma de la Asunción. Esto sí que está muy interesante y, oiga, no quiero ser abusivo, pero ¿hay algo más que me pueda contar? Como a muchos no les gusta hablar de la muerte de la Virgen María y, además, como su cuerpo no sufrió la corrupción, algunos prefieren utilizar la palabra tránsito o dormición, que significa el paso de esta vida a la vida eterna. Pero, ¿no la pusieron en una tumba? ¿O sí? Mira, algunos evangelios apócrifos y algunas tradiciones muy antiguas mencionan que los apóstoles, sin santo Tomás, que no estaba presente, tomaron el cuerpo de la Virgen y lo llevaron a una tumba que se encontraba dentro de una cueva y ahí lo dejaron. ¿Y qué pasó cuando llegó Tomás? Como él quería despedirse de la Virgen y ver su cuerpo por última vez, todos los apóstoles lo acompañaron a aquella cueva y cuando llegaron, vieron que la Virgen María había sido tomada por Dios y en su lugar, todo el sepulcro, toda la cueva, estaba llena de flores maravillosas. ¿Y existe esa cueva? Desde hace muchísimos años, los cristianos ortodoxos veneran ese momento en una cueva que se encuentra en el Monte de los Olivos y que ellos han convertido en capilla. Aquí puedes ver algunas imágenes de ese lugar. Tenemos que pasar por la única puerta y después de que nuestros ojos se acostumbran un poco a la penumbra, hay que bajar más de 50 escalones para llegar hasta el fondo de esta gruta en el Monte de los Olivos. Al llegar a la parte de abajo, damos vuelta a la derecha y ahí se encuentra una loza sobre la que los ortodoxos construyeron una pequeña edícola semejante a la del Santo Sepulcro. En su interior se conserva una loza en la que, según los ortodoxos, estuvo unos momentos el cuerpo de la Virgen María. Se puede visitar entrando por el frente a través de una puerta muy pequeña. La loza está protegida por un pequeño altar. Sobre el altar hay un icono o imagen repujada con la escena de la adormición de la Virgen. Y sobre el techo, muchas lámparas que indican que ese lugar es considerado sagrado. Se sale por el lado derecho. Así se ve la parte posterior de la herícola. Y después de visitar este sitio, nos retiramos subiendo nuevamente los escalones que nos llevan al exterior del Monte de los Olivos. Oiga, ¿y los católicos tienen algún lugar en Jerusalén donde recuerdan ese momento? Sí, sobre el Monte Sion, los cristianos católicos construyeron esta basílica llamada de la adormición para recordar la adormición o tránsito de la Virgen María. Fue construida con piedra de lugar y está al cuidado de los benedictinos de Alemania. Esta basílica tiene dos niveles. En la parte alta, un gran espacio para las misas con gran cantidad de fieles y varios altares y capillas. Y en la parte baja, una cripta. Así se ve la parte superior, embellecida con mosaicos y la imagen de la Virgen y el Niño Dios. Pero en la cripta, entre una gran cantidad de columnas, hay una escultura que representa la adormición de la Virgen. Por lo que veo, todos esos santuarios, pinturas o esculturas son un homenaje a Dios que, al elegir a María como Madre de Cristo, no quiso que su cuerpo conociera la muerte ni la corrupción porque, si él ha permitido que el cuerpo de algunos santos, como el de Santa Bernardita, a quien se le apareció la Virgen en Lourdes, o el de San Charbel, se mantengan incorruptos después de la muerte, con mayor razón preservó el de la Virgen María. Bueno, pues hoy sí que aprendí muchas, pero muchas cosas. Pero lo más importante de esto, gatito, es que aunque nosotros tengamos el pecado original o hayamos pecado, Cristo nos ha purificado con su muerte y su resurrección, y un día nos llevará a la presencia de Dios para que gocemos con Él, con la Virgen María, con los santos, con los ángeles, con los arcángeles y con nuestros seres queridos. O sea que también seremos asumidos o tomados por Dios. ¡Ay! Entonces me va a dar mucho gusto salir de angelito en la fiesta de la Asunción de la Virgen. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!